Música 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 Ahorita que la terminan de vacunar van a ir al área de observación. Ahí van a permanecer 30 minutos para observar a la señora. Cualquier síntoma que noten ustedes que está fuera de lo normal o que ella sienta pueden decirle a los médicos y que la atiendan ahí, ¿sí? Por eso, se cierran la puerta, ¿ok? Gracias. Que les vaya muy bien. Gracias. Gracias.